Anoche, Tacuari jugó la Copa Sudamericana y le ganó a un equipo de Bolivia. Estamos hablando del Oriente Petrolero, así se llama. Vinieron aficionados, pudimos ver en la cancha a los aficionados del equipo boliviano. 3 a 1 perdió el equipo boliviano. Ya retornaban, entendemos, Peaya y Cuadamita, hacia su país, verá, por la ruta Tachaco seguramente. Y entonces en el camino se bajaron y en ese interín, cuando se bajaron, vamos a saber para qué es que se bajaron, un vehículo que dicen venía a alta velocidad sobre la ruta Tachaco atropelló y mató a uno de ellos. ¿Qué hicieron los compañeros del hincha boliviano que falleció lamentablemente en este arrollamiento? Por eso, quemaron el vehículo que ocasionó el accidente y de paso también la motocicleta de otro ciudadano que parece ser accidentalmente pasaba por la zona. Eso por lo menos es lo que se comentó. Aquí están los vehículos totalmente quemados. Francisco Ortiz está en la comisaría donde están detenidos. Entiendo que dos ciudadanos bolivianos que presuntamente fueron los que quemaron el vehículo, Francisco. Sí, así es, don Oscar. Antes que nada, muy buenos días a vos, a los compañeros y a toda la teleaudiencia. Y realmente es muy importante esa pregunta de por qué los hinchas bolivianos detuvieron la marcha teniendo en cuenta que ya estaban rumbo a su país de vuelta a bordo de un colectivo. Ellos estaban en gran cantidad y se detuvieron en la zona de la rotonda de Mariano Roque Alonso. Y lo que nos mencionaba recién aquí el comisario Ulises Portillo, jefe de la comisaría de CIMA, es que al parecer estos hinchas del oriente petrolero de Bolivia ya tuvieron un altercado previo con un vehículo similar al automóvil que termina atropellando y matando a uno de los hinchas. Es por eso que el colectivo detiene la marcha y en plena ruta bajan los que estaban a bordo del colectivo. Ahí el vehículo de menor porte, el automóvil, acelera según su conductor del susto y termina rollando y matando a uno de los hinchas. Nos vamos a conversar de vuelta aquí con el comisario Ulises Portillo para tener mayores detalles. Bueno, comisario, decíamos, un supuesto altercado anterior había enfurecido primeramente a los hinchas. Es por eso que ellos supuestamente decidieron bajar del bus. Así mismo, de hecho que estoy indicado así, está siendo acompañado por tres patrulleras, estos dos ONU, donde en el lugar indicado donde le dije en la rotonda desvío remanso, ellos detienen la marcha y bajan. A partir de eso ellos comienzan a tirar piedras hacia el personal policial, pero ellos al parar, ellos indicaban que por el vehículo en mención, se indicándole aparentemente por algún hecho, ¿verdad? Entonces nosotros, yo no sé si era el mismo vehículo que estuvo altercado con ellos o un vehículo de similar cadete y que se confundieron. Esta persona, según el manifesto, al ver esa turba de persona, entonces aceleró y atropelló a varias personas, de los cuales salió lastimosamente el fallecimiento de uno de los hinchas. Después del arrollamiento, el conductor de vuelta detiene la marcha, el conductor del automóvil, decimos, detuvo la marcha porque le cerraron el paso los hinchas de vuelta. Asimismo, el personal policial apostado en el lugar tuvo que rescatarle a esta persona para evitar hechos mayores, por supuesto, y ellos, estos hinchas, procedieron a la quema del vehículo. ¿Cuánto fue el hinchas en el comisario? Y aproximadamente 60 personas. ¿De los cuales todos quedaron detenidos? Asimismo, los líderes de ellos. Los líderes. ¿Ellos se encuentran en la comisaría 22 ahora? Asimismo. ¿El conductor del vehículo involucrado? Está en esta comisaría, aprendido, a disposición de la fiscalía. ¿Sufrió algún tipo de lesiones? Y tiene una pequeña lesión en la cabeza que fue asistido también, pero no es grave. ¿No cuenta con antecedentes él? Sin antecedentes, una persona de 22 años. Importante dar este detalle, don Oscar, teniendo en cuenta lo que habría ocurrido previamente con relación a los hinchas que se indicaban a este vehículo de haber tenido un altercado con ellos en el trayecto de la ruta Transchaco. Es por eso que ellos, al alcanzar zona de rotonda, detienen la marcha del bus, agreden también a los efectivos policiales que los iban escoltando, arrojando piedras y van directamente a cerrar parte de la ruta, momento en que este conductor decide acelerar la marcha y arrollar a uno de los simpatizantes del Club Boliviano que lastimosamente pierde la vida. Metros después, el automóvil es interceptado de vuelta por otros hinchas que estaban en el bus. Allí, el conductor sufre algunos golpes, pero es rescatado por la policía y finalmente su vehículo es incendiado por los hinchas del Club Boliviano. Es lo que se entiende con respecto a esta historia que se daba durante la noche de ayer aquí en zona de Mariano de Alcalonzo y hay una imagen, don Oscar, que los compañeros de producción nos habían pasado con respecto al momento en donde se puede ver que hinchas del Club Boliviano justamente iban cruzando la ruta Transchaco y podría ser, esto vamos a confirmar en un ratito más, podría ser el momento exacto del arrollamiento porque el vehículo que aparece con la luz de stock en imágenes es el vehículo de similares características al automóvil que fue incendiado y se puede ver que cuando los hinchas cruzan la ruta el conductor acelera la marcha y atropella a alguno de los simpatizantes del Club Boliviano. Este podría ser el momento exacto del percance, don Oscar. Bueno, los bolivianos no están ahí, los detenidos, los ciudadanos bolivianos detenidos no están ahí en esa comisaría entonces. Efectivamente, ellos están en la comisaría 22 de Loma Petá por cuestiones también de seguridad teniendo en cuenta de que el conductor del automóvil involucrado sí está aquí, los hinchas o los líderes de la hinchada boliviana están en la comisaría 22 también y vamos a llegar hasta ese punto para ver qué pueden mencionar al respecto. Sí, señor.